Hola, soy Alejandro Silva, alumno de la institución profesional Salesiano-Scarbanchel. En este vídeo vamos a hacer un pequeño tutorial de la herramienta de cálculo de cargas de ATECIR. Aquí está esta. Aquí la tengo descargada, bueno, la tengo implementada. Como podemos ver, está desarrollada por la Universidad Politécnica de Valencia y tiene una gran cantidad de datos así a primera vista. Para empezar, lo que nos pide son las condiciones de interior y de exterior, que son estas de aquí. Podemos seleccionar aquí, antes de nada, si queremos calcular las cargas de calefacción o de refrigeración. Y en este apartado de aquí, los meses en los que queremos calcular la calefacción, o el mes en este caso, y en este caso, el mes en el que queremos calcular la refrigeración. Por efecto, están puestos enero y julio como meses para calefacción y refrigeración respectivamente, lo cual es bastante obvio. Aquí tenemos el municipio, donde está la organización, en la que vamos a hacer el estudio. Aquí pondríamos la altura sobre el nivel del mar, en este caso va a ser Madrid, pues unos 660 metros son. Aquí pondríamos la presión total estimada, va a ser la altura. Y aquí la zona climática, según la localidad. Hemos puesto Madrid, pues, B3. Aquí pondríamos la estación de referencia. En este caso, si es Madrid, pues buscaremos una de Madrid. Es el Madrid ciudad, Madrid centro. Como vemos, aquí hay varias. Pero es por alrededor del aeropuerto de Barajas. Nosotros cogeríamos el de Madrid retiro, por ejemplo, que es uno centro céntrico de Madrid. El cual ya nos proporciona, como habéis visto, unos datos ya predeterminados. De temperaturas, medias, durante el mes. Podemos cambiar aquí, por ejemplo, el mes. Cambiarán las temperaturas aquí. De acuerdo. Aquí lo que vamos a seleccionar es el mes de cálculo. Aquí el 8, pues, porque aquí hemos seleccionado julio. Aquí hemos seleccionado refrigeración, sin embargo. Seleccionamos, por ejemplo, calefacción. Veremos que el mes pasa a ser el 1. Y ya los datos predeterminados van a ser otros. Aquí se introduce el día del mes de cálculo. El cual se puede cambiar. Podemos decir el día que queremos calcular. La hora exactamente. A la hora que nos apetezca calcular esa... Perdón, perdón, he dicho fracción solar. Esa carga, ese cálculo de cargas. El tipo de atmósfera. Pues, estando en una ciudad como Madrid, podríamos poner turbia. Como hemos podido ver, han cambiado varios datos. Estos datos, si los vamos cambiando, la propia hoja de cálculo tiene muchos... Muchos de estos datos referenciados con datos ya predeterminados, por lo que va cambiando. Según tú, vas cambiando los datos aquí estándar. Y la reflexión de los alrededores, que siempre suele ser estándar, lo que suele poner. Bueno, aquí las temperaturas y las humedades. Y el siguiente paso serían los datos de la zona. De la zona en concreto y de local en particular. Nombre, bueno, el que sea. Aquí debemos poner la superficie del local. El volumen que ocupa. Si hay alguna pared que da al exterior o no. El tipo de construcción que es. Ligera, media, pesada. Siempre suele poner media. Existen alfombras o no. Acristalado el tanto por ciento del acristalamiento que tiene. Y la aplicación, que esto es lo más importante quizás. Particular, barra, restaurante, comercio, docente. Oficinas, doce horas, oficinas de ocho horas. Según vamos cambiando, vemos por aquí, por ejemplo, que van cambiando los datos. Si ponemos, por ejemplo, oficina de doce horas, veremos que varían ciertos datos aquí. Y si dejamos de oficina así, ponemos un particular, por ejemplo, el uno. Vemos que estos datos varían. En este caso, el IDA, según el RITE, la calidad del aire. Y aquí control se refiere a cómo quiere que haga el cálculo de las cargas. Constante a la ocupación, constante durante el día o proporcionar a la ocupación de la casa. El siguiente paso son los cerramientos exteriores. O sea, los muros, techos, suelos. En el cual vamos a tener que poner cada una de las medidas que nos sitúan aquí. De manera bruta. Y ya el programa de forma automática nos recalcula un área neta. También hemos de poner el coeficiente de transmisión, que es este que está aquí. De cada uno de los muros. O techos, o lo que sea. De lo que sea, de uno de los cerramientos. Y aquí el color del cerramiento. Porque es también muy importante a la hora del aislamiento. Aquí una suficiente absorción. Que ya no son datos predeterminados. Que siempre es 0,8. En el caso que estamos gritando nosotros. Opacos otros. Se refiere a que si el edificio está colindante a otros locales. O si hay algún muro enterrado en algún terreno. O algún suelo. En cuyo caso, pues. Daremos los datos pertinentes. Como hemos hecho antes. O sea, el área bruta. Y en el caso del suelo, el muro o el terreno. Indicaremos qué tanto por ciento. O sea, no qué tanto por ciento. Sino qué longitud está enterrado ese muro o ese suelo. Por último, en este apartado. Hemos de poner los puentes térmicos. Aquí nosotros. El propio programa da una estimación. De lo que deberíamos poner. Pero realmente nosotros podemos poner la cifra que nosotros estimemos oportuna. Los suyos ponen una cifra parecida o si no. Igual a la que nos estima el programa. De todas formas, esta estimación es. No es útil a la hora del cálculo. Porque la que utiliza la hoja de cálculo es este dato que hemos introducido nosotros. El siguiente paso son las ventanas. Que lo primero que nos indica son las sombras. Aquí podemos ver ancho alto CDM. Un código de letras. El cual corresponde con esta imagen. Que nos va a decir los retranqueos. Las dimensiones de las ventanas y demás opciones arquitectónicas que tenga que puedan proyectar algún tipo de sombra. Y aquí ponemos las dimensiones de ese elemento arquitectónico que proyecta sombra. Y así calculamos la sombra que tiene ese edificio. De la misma forma que en el apartado anterior. Aquí deberíamos poner el área de las ventanas en el techo. En el muro norte, en el muro noroeste. En fin, en todos los muros que hubiese una ventana. Tendríamos que poner el factor solar de ese vidrio. El coeficiente de transmisión de ese cristal. Que se refiere aquí. El coeficiente de transmisión del marco. Y el tanto por ciento de marco o fracción de marco que ocupa la ventana. Activo, por ejemplo, se referiría a... A si ese elemento está operativo o no. Es decir, si pones 100, significa que está operativo. Y si pones 0, significa que ese elemento es como si no existiera. De todas formas, aquí nos dan una opción para poder seleccionar el tipo de elemento. Por así decirlo, que atenuaría la pérdida de calor. O la entrada de calor, según la opción que estemos barajando y estemos calculando. Vemos aquí persianas. Mucho tipo de persianas. Cortinas. En fin, según lo que seleccionemos, los datos varían. Hemos puesto aquí una persiana de plástico, transparente, pastel. Nos daría estos datos. Si era una persiana de aluminio, transparente y negro. Darían otros datos diferentes. Más sombras. En fin, nos dan un montón de opciones para poder... Para poder poner todo tipo de... A todos los datos de las ventanas de la manera más correcta posible, más... Y más real... Más cercana a la realidad. Para hacer un cálculo muy exacto. Este apartado, que pone aquí internas, se refiere a las... A las cargas internas, tanto de luces, como de equipos, como de ocupantes, como pone aquí. Aquí en luces nos daría la fracción radiante. Aquí deberíamos utilizar el tanto por ciento de uso para la calefacción. Y aquí los vatios por método cuadrado que consumirían. Y en este apartadito... Parece que no me lo permite. Hay aquí un apartado que parece que no despliega. Disculpando, parece que no lo despliega. Aquí. Sí, aquí. Parece que no lo despliega. Aquí hay un apartado que nos permitiría señalar a la hoja de cálculo si haya existido algún tipo de unidad de tratamiento de aire. Ya sea un top primario, un recuperado sensible o entálpico. El cual, pues, afectaría a los cálculos finales de las cargas. Pero aquí parece que no nos lo... No nos deja el programa desplegarlo. En equipos, más de lo mismo. La fracción radiante de calor. El tanto por ciento por eso de la calefacción. Y los patios por método cuadrado. Por último, ocupantes. Esto me parece un dato curioso. Te da la opción de seleccionar el tipo de... El sexo. Ese varón, como podemos ver, tiene unos datos diferentes a los de una hembra. Y lo que se suele utilizar es la media. Porque normalmente los trabajos o las zonas, suele ser oficinas o las zonas residenciales, no hay una media de... O sea, existe una media entre hombres y mujeres. Por lo tanto, el cálculo más correcto sería... Sería con la cobulación de media. Aquí nos está, bueno, otra vez el tanto por ciento para la calefacción. Los metros cuadrados por ocupante. Y el tipo de actividad, que esto es también interesante. Nos dan varias opciones. Sentado, reposo. Fine, por aquí, de pies y movimiento. De pie trabajo muy pesado. En fin, hay un montón de opciones. Y según él, pues, como hemos comentado antes... Como hemos comentado antes, varían los datos predeterminados que tiene la hoja de cálculo. Por ejemplo, este. Montaje. La siguiente y penúltima apartado es el de ventilación e infiltración. En el cual, disculpad, era aquí. Me he confundido. Lo que os he comentado anteriormente del recuperador sensible. Está aquí en ventilación, obviamente. Y es lo que os he comentado antes. Podemos seleccionar el tipo de recuperador que tiene. O si tiene algún tipo de unidad de recuperación de aire. O si no lo tiene, pues, sin contabilizar. Y por último, la mayoración. La mayoración. Lo han dividido entre sensible y latente. La mayoración por cargas. Bueno, pues, para hacer los cálculos. Afinar un poco más en los cálculos. Y por último, nos daría, pues, aquí nos dan los datos finales de carga sensible total. Y nos daría la hora de máximo calor sensible para ese día. En este caso, pues, sería a las 7. El día que hemos seleccionado, que es el día 21 de enero. Para calefacción. A la hora de máximo calor sería a las 7. Aquí en la gráfica se nos indicaría. Una gráfica que es por horas. 24 horas dura la gráfica. La mayoración. El total. Que es este de aquí azul. La ventilación. Todos los datos. Y al final de la tabla. Perdón, de la hoja de cálculo. Aquí un montón de... Con la hora solar. Un montón de gráficos. Y lo que nos interesa es el final de la hoja de cálculo. En la cual nos muestra el... Las porciones de las cargas. El gráfico de quesitos, como se suele decir. De las cargas. Que es este que está aquí. Las internas, como veis. Un 8%. Los opacos, el 82%. La mayoración es un 7%. Todos los datos aquí. De forma numérica. Los vienen calculados. En fin. Espero que os haya sido de ayuda. Y... Un saludo.